Rosa, rosita, con tu arma me comportas de día y de noche Quisiera estar a tu lado, yo quiero estar en tu jardín sentado Para saber quién cortará esa flor Yo soy el hombre que desea cortarte hoy noche Aunque la dueña del jardín me tome preso Yo quiero darte en tu bonito beso Para saber si tú me amas a mí Yo soy el hombre que desea cortarte hoy noche Aunque la dueña del jardín me tome preso Yo quiero darte en tu boquita un beso Para saber si tú me amas a mí